Sigan mis órdenes Al menos tú sí puedes dormir ¿Papá? ¿Eres tú, papá? ¡Lari, cuidado! ¡Ve por un salero! ¡De la bodega! ¿Un salero? ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¡Láncetelo! Larry, ¿cómo supiste? Es una superstición. Pasar contenedores de sal entre marineros acarrea muchos infortunios. ¡Qué bueno que viniste! ¡Porque necesitamos tu ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!